¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Poli y bienvenidos a nuestro canal Poli Facitica. El día de hoy, como pueden ver en el título, tengo un contenido un poquito diferente para ustedes, un poco más personal y chismosón. Les voy a enseñar un house tour o les voy a presentar un poco de cómo es mi casa. Y esto porque me gustaría muchísimo compartirles cómo es que yo hago para tener un estilo de vida zero waste, minimalista, tener una casa vegana. Bueno, técnicamente no se puede tener una casa vegana, ¿verdad? Porque solo una persona podría ser vegana porque es una postura ética y política. Ah, por cierto, les voy a presentar también a los que van a salir en este video. ¡Tamal! ¡Oye! ¡Tamal! ¡Tamal! ¡Venme para acá! ¡Venme para acá! Algunos de ustedes ya conocen al tamalito, pero para los que no lo conozcan, él se llama tamal. Algunas veces le dicen panchi, aunque en realidad no se llama panchi. ¡Hola, panchi! Y tamal también es un perrito vegano. En este canal tenemos una lista de reproducción que se llama alimentación basada en plantas para perros y ahí les explicamos cómo pueden hacer para alimentar a sus perrillos de cualquier tamaño, cualquier raza, lo que sea, con una alimentación basada en plantas, que esto es hipoalergénico, más saludable y otras cosas más. Pero bueno, ese es otro tema. La persona que tienen atrás de cámara, ese es Ufo. ¿Ufo, quieres decir hola? Pero bueno, el punto es que les quiero enseñar un poquito de lo que es la casa. El jardín se los voy a presentar otro día porque les quiero enseñar el huerto, les quiero enseñar aquí otros arbolitos que tenemos, moringa, etcétera. Pero sería un video muy largo, así que eso quedará para otra ocasión. Por lo pronto, vengan conmigo. Este es el comedor. Aquí comemos, aquí platicamos. Entonces le pegué en la cara y le dije, eso es lo que pienso sobre la teoría de que la tierra se expande. Escribo el guión de mi vida. Aquí armamos rompecabezas. Aquí vemos series. Este es el espacio multiusos. Aquí juego con Tamal. Aquí entreno. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. . . . . . . Gracias. . 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 Aquí platicamos. y. . . . . . . Aquí pintamos. ¿Quieres contarles cómo lo hicimos? Claro que sí. Una noche. Se fue la luz. Teníamos velas por todos lados. Y nosotros estábamos parados acá. Y se proyectó la sombra. Y la dibujamos. Y al día siguiente dijimos. Oye, se ve muy bien. Deberíamos pintarlo. Y entonces sacamos pinturas. Y improvisamos un poco. Y ya, eso es todo. Sonaba más romántico en mi cabeza. Vamos a hacer una segunda versión romántica. Un día estábamos aquí en la noche. Se fue la luz porque en Tepoztlán cuando hay tormenta eléctrica se va la luz. Y entonces tuvimos que poner unas velitas. Estábamos aquí platicando. Y entonces nos dimos cuenta que por la sombra que se proyectaba de nuestras sombras, se veía como muy padre esto. Y entonces Tepo dijo, ¿y si las dibujamos? Pero lo dijo así como muy alegre. Y le dije, claro. Y en ese instante fue por un lápiz. Y entonces me puse a dibujar la silueta de él. Y luego él dibujó la silueta mía. Y ya unos días después decidimos que las queríamos colorear. Y las estuvimos iluminando con acuarelas ya en pincel y todo el rey. Y ese fue el primer mural que hicimos juntos. Suena más romántico a tu versión, pero la mía suena más rápida. Y miren, aquí tiene como polillitas porque se desvanece sensualmente. Ah, por cierto, yo pinté la de ella y ella pintó la mía. Y ya, eso es todo. Sigamos. Este es mi cuarto. Aquí me lavo la cara con jabón vegano. Aquí lavo los dientes con pasta casera. Aquí me baño. Aquí vengo a dejar lo que ya no sirve. Todos los muebles que ven en esta habitación son de reuso también. Estos eran los muebles que tenía una amiga mía y que luego yo le compré. Esta silla de acá. Incluso era una que tenía mi hermana en su habitación hace muchísimos años. Y este de acá es el mueble de bebé de mi hermana que ahora tiene 41 años. Estas sábanas que ven aquí también son de segunda mano. De hecho, eran unas que hizo mi mamá seguramente hace más de 30 años y que luego yo me traje a vivir conmigo cuando me fui a, pues, fuera de casa de mi mamá. Así que ella, de hecho, me contó que también la tela fue de segunda mano, que se la regalaron o le encontró algo. Porque de otra manera, pues, no habría razón por qué estaría yo usando algo que tuviera una marca. Aquí el punto es no comprar y reusar si es que es posible. ¿Aquí cómo? Aquí vemos pelis y videos en YouTube. Pero esto es muy fácil de explicar. ¿Aquí me escondo? ¡Shh! 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 oye 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 que susto ya vas ah ok digo ahí va y aquí aquí se acaba el video bye